Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Platico con el doctor Normando Granados, hablábamos del perfil criminal que tiene su origen en la educación del hogar Bueno, nos decía el maestro del porqué, de que no los dejamos a los chavos participar, negociar De que todo lo que les demos pues tiene que ser de ida y de vuelta Pero bueno, esto también genera figuras que se empoderan mediante el uso de redes sociales Como por ejemplo el bullying o el buleador o el agresor que busca una identidad Nos explicaban unos especialistas, pues es que los chavos cuando ven los videos de bullying O sea, se ven buleando o se ven buleados Y entonces ahí adquieren una identidad que hoy se ha convertido súper peligrosa, Normando Es una situación que se ha convertido, más que se ha convertido, se ha sacado a la luz Sí, porque siempre ha existido Yo me acuerdo, estudié hace unos pocos años Sí, no, un chamaco Bueno, pocos años el doctorado, pero pocos años desde que yo me acuerdo La violencia entre los alumnos, incluso maestro-alumno Ha existido siempre, ¿no? El evento de que tú llegaste y traes la ropa sucia, traes la camisa de fuera Pon las manos, te voy a dar tus reglas Eso no se llama bullying, no se llama agresión No, por supuesto Ahora se ha empoderado más por el tema de las redes sociales De los smartphones, de que lo puedo grabar y lo puedo difundir Fíjate que las redes sociales nos han permitido tener acceso a herramientas de lesión Ándale Más que herramientas técnicas de acercar distancias, de abreviar tiempos Nos permiten proyectar algunas aberraciones que tenemos, ¿no? Algunas frustraciones El evento del bullying cibernético, tanto, por ejemplo, usas unas redes sociales como el Facebook o como el Twitter Para efectos de lesionar, ¿no? ¿Qué estás haciendo al momento de lesionar en la actividad directa y en la reproducción o transmisión de la misma? Estoy supliendo esa deficiencia de pertenecer o tener una calidad que me identifique o que alguien me reconozca Por lo menos dime que yo soy el buller, ¿no? Sí, por lo menos Yo soy el golpeador, ¿no? Acúsame, recibo de que existo, ¿no? Cuando yo no tengo la capacidad de destacarme en alguna otra actividad productiva, beneficiosa, positiva Pues tengo que hacerlo en lo que más se me ponga a disposición Y si yo tengo la influencia social o del entorno escolar donde la violencia es admirada Donde el sujeto más fuerte, desafortunadamente, como antaño, el sujeto más fuerte es el que domina Al que le temen, con la intervención nula o inepta de las autoridades escolares y las autoridades educativas La falta de información te permite perpetrar o continuar en la reincidencia de errores El evento de hacer un abordamiento directo no quiere decir que en un momento no están violentando sus derechos Porque hay muchos padres que llegan y dicen Mi hijo que es un santo que no está canonizado porque no ha llegado a la edad Tú lo estás atacando, estás violando sus derechos Y ahí sí conoces la convención de los derechos de los niños Ah, no, sí, claro, pero no sus obligaciones Sin embargo, la víctima o la terminal receptora también es un niño Y también está bajo los efectos de las mismas garantías Y la violación de garantías puede suscitarse incluso no nada más por autoridad Actualmente, de acuerdo a la reforma de la ley de amparo Un particular o una institución no gubernamental puede ser objeto de un reclamo de violación de garantías Por la implicación o por el desconocimiento de la misma Hablábamos en un tema que apasionó el principio de convencionalidad Yo tengo la obligación de responder y cumplir los resultados internacionales De lo que haya sido sujeto mi país Quiera o no la autoridad Y además, quiera o no mi misma superioridad estatal O la reglamentación, normatividad y demás legislación interna del Estado ¿Por qué? Por el principio difuso de control constitucional Bajo estos efectos, cualquier persona que sea objeto de bullying Viene siendo una víctima y está protegido por la Convención de Derechos de Niños En el caso de los menores Y las autoridades responsables o los superiores jerárquicos Tienen la obligación de interrumpirlo bajo las circunstancias que tengan Sí, porque te dicen, argumentan No, nosotros no estamos facultados O no tenemos un protocolo O así juegan con el sujeto de la maquita Que lo descalabraron y lo mataron Es que es un juego violento, pero así se llevan ellos ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? Porque uno ¿O misión? Uno está acostumbrado al hecho de que El cliente siempre tiene la razón, sí Pero no cuando involucre la seguridad o integridad física de un menor Que no puede autodefenderse Sobre todo cuando existe una situación tumultuaria Yo me acuerdo antes que había unas broncas En las que se jalaban y se arrancaban el uniforme Y llegaba el prefecto Porque todavía había prefectos en mi época Que es joven Y te agarraba de la patilla uno Y agarraba de la patilla el otro Y te ponían en el sol con dos ladrillos así Sí, ciertamente eran castigos diametrales Pero no permitían que existiera una alteración del orden ¿Y qué daño te hicieron al ponerte en el sol con dos ladrillos? ¿Cuál fue el daño? Simple y sencillamente Que me dijeron que las consecuencias de mis actos no correctos O la violación de la normatividad interna del colegio Era sujeto a reprensión y a reprobación del resto Porque todos pasaban y se burlaban de ti Y se reían Y tú estabas en medio colegio Y estoy yo con mis ladrillos aquí en el sol Y esto me va a pasar cada vez que yo Irrumpa con la normatividad o la legalidad del colegio Entonces yo no quiero volver a hacer Esa conducta imitativa que ahora quieren hacer en los reclusorios Cuando asignan a dos mil cuatrocientos En un reclusorio de novecientos Los mandan nada más a perfeccionar sus habilidades criminales A hacer doctorado Exacto Tigo sin agraviar pero sí No, 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 a hacer doctorados en delincuencia A ver, ¿cuál es la recomendación que nos darías como padres a los maestros? Los maestros se quejan de que no tienen facultades De que no tienen protocolos La autoridad dice No, pues es que el problema empieza en la casa Tienen razón Espérame, creo que estamos Sí empieza en la casa, don Armando Pero el lugar donde se origina El lugar donde se genera Es en la casa Pero el lugar donde se hace es en la escuela Tienen razón pero no exculpo su responsabilidad Porque existe una cadena secuencial de responsables En un evento del orden criminal o del orden antisocial Existe lo que se llama reprochabilidad social Que quiere decir que la sociedad No produce un desenvolvimiento en armonía Por ciertas conductas por las cuales las limitan Si bien es cierto, surgen a casa ¿Por qué? Porque yo como padre no fui capaz De indoctrinar o dar un ejemplo A imitar que sea positivo socialmente Segundo, interrumpí la comunicación O fue una comunicación insuficiente El hecho de que el niño escuche mis órdenes No es comunicarme El evento de que el joven Reciba solamente validación Ya pasaste de escuela Te largas para que te vayas Y te inscribas Y vas No, no, no ¿Qué sientes? Te estás experimentando como sujeto Acuérdate que acabas de llegar a este mundo Y te estás formando Te estás formando Apenas tienes ciertos años En los que te estás acostumbrando Al calor, al mosquito Al cansarte, al ir al baño Al tener que dormir Ahora, explícame ¿Qué te está sucediendo? ¿Con qué estás teniendo conflicto? ¿Qué te pasa en tu escuela? ¿Cómo es tu maestro? ¿Con qué materia te identificas? ¿Con cuál te puedo ayudar? Hay padres que ni siquiera Han cursado un nivel escolar Y se esfuerzan en que sus hijos Cumplan con sus labores académicas Aunque tengan que ir a pagarle A alguien para que les ayude O a otros compañeritos Para que le vengan a explicar Pero se preocupan Porque saben perfectamente Que la oportunidad de éxito En la vida Depende de la original oportunidad De éxito En la escuela Y en el hogar